Bueno y nos encontramos con esta obra maravillosa en La Unión, acá tenemos pues al, se volvió famoso el niño ángel, pero es que también es muy famoso el papá porque es un ángel de verdad, Miguel Ángel, ¿cómo te has sentido? Muy bien, gracias a Dios, muy contento, me parece todavía increíble ver tantas bendiciones de Dios, tantas colaboraciones de ustedes, la EFE y feliz, 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 no hay palabras para decir tanta felicidad. Bueno, ¿qué dice pues usted jovencito, Joan, cómo te sientes? No, me siento muy contento, me he estado con la pena que me están haciendo y les agradezco mucho a la gente de compasión y a quien te donó la calle, bueno, que están colaborando con la calle, les agradezco mucho. Bueno, ¿qué ha representado ayudar a hacer? Les ha tocado bolear acá mucha pala, la sacada de esta tierra fue una cosa seria y ahorita pues que están ya en este proceso de pegar sus ladrillos, ¿qué sienten? No, una alegría muy grande porque ver que uno está corriendo en su propia casa, pues colaborando para construir su propio hogar, su propia vivienda y el cansancio no se siente porque es algo que es para uno mismo. Bueno, entonces nos vamos muy contentos, a ver jovencito, una sonrisa, nada de timidez, sin pena, nos vamos muy contentos, bueno, queremos que ustedes también sientan esta alegría, que esta casa en cuatro semanas ya será una realidad, bendiciones en abundancia. Bueno, hoy los estamos saludando desde La Unión, esta es la vivienda de Miguel Ángel Ramírez y de su hijo Joan, les vamos a mostrar en qué va este proyecto. Jovencito, ¿cómo se siente? Muy feliz. Muy feliz. Un muchacho muy juicioso. ¿Qué ha hecho en vacaciones? Trabajar. ¿En la casa y qué más ha hecho? No, en la casa. ¿Y la agricultura? No, pues no, yo trabajaba por los lados de la agricultura. Ah, bueno, esto es una bendición muy grande. Este es Miguel, el papá de Joan, y acá tenemos pues a algunos voluntarios, funcionarios de la Fundación Compasión, haciendo este bendito trabajo. Juan, con la ayuda de Dios, en cuatro semanas tendremos esta casa digna para habitarla. ¿Cuál va a ser la habitación de Joan? ¿Y por qué la más pequeña? Cuéntete, a ver. Ay, pero eso es muy hermoso. ¡Gracias!